hola familia que tal que tal como están aquí estamos con un nuevo vídeo y en esta ocasión por acá venimos con un con un cafecito tardes y todo y parece ojitos de gato utasa pues vamos a disfrutar bien ya y así va a desparramar la tati nos dejo ahi ah, vos fuiste pa ya te va a caer espérate te voy a hacer aquí pero aquí no va a caer el canil no alcanza, ah tati espérate, quita te la voy a darles, da un poquito ahi en la parte de que cero jajaja, brava esta llave como es este para la ay yo esta mierda este para la piel este para la piel este este para la piel este para la piel mira que estas haciendo? ah, estas en la repartición ah, vale cual es la milla? cual es esa? vale, vale a ver entonces ah mire esta es su carrera si la van a ver toda viejita agretada porque ya tiene 11 años que me la regalaron 11 años tiene? desde que nos casamos la edad que tengo yo tiene no, abuela tiene ah, de verdad si me lo he acordado si me lo he acordado que va a ver no, por ejemplo bueno le viene en el... agarra puedo andulzar ya andulzado pues si dice dice que hay personas que me preguntan por que ando el pañal y lo ando por que ando la niña y la limpia para el sucio porque dice que yo siempre lo ando cargando ah vaya cuando uno anda sudando y la limpia pero yo lo ando por la niña porque como ya tengo otro para limpiarlo de aquí la niña jajaja sin pena bueno enriquecí así la camita oye no en el mantel va ajajaja en el mantel a mi así a donde te limpias vos? ah como te limpias vos? así así y venia el patrón ahorita no se quita le pide el camino ajajaja 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 aquí disfrutando de un cafecito este es la tarde del C la tarde del cheque tecuambujo o el tecolote don A Tatiana tecolote vamos se me fue el café todo para la casa y ya he quedado bueno aquí estaba bueno me voy a hacer el olor quedo el chocolate va tanto dios bendito al que le gusta el café de tarde lo disfruta va capaz de el café de verdad bueno mmm tienen que café para los viejitos va para los viejitos va para los viejitos mira tenemos 40 años pero no es para tanto no es para tanto no es para tanto de verdad porque usted es el grado de profesor va eh es cierto maestro están pidiendo de nuevo dice regreso de la escuelita loca no yo ya no quiero ya se anuncio se anuncio se anuncio no la chabelita va a ser pa' chabelona 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 mira chabelita ya le echaste ahí que digan que digan quién este a quién quieren de profesora o profesora o profesora chabelona por ahí ätico miren todo buen salvadoreño ni todos estás sirva le quedan ni aus jajaja y para qué le queda para qué y empujártelo no este está r r no Y dos se agarraba ¿Dos qué? Uno lo hace enchuponeado Otro lo hace... A mí me estaba haciendo falta de café Yo Cuando estaba en la escuela Chancleto A ese se llamaba Locario Y Nery se llamaba Chilino La mamá blanca llamaba Pelani Y vos Campanita ¿Cuántas? ¿Cada uno eran? ¿Dos? Gracias 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 Y yo una tengo una más Me falta una ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Capalo Capalo Apriétame mi mano Apriétame mi mano Aquí estamos haciendo 20 casos que no nos están grabando Ahorita nadie los está viendo Solo 19.095 personas De verdad ya llegamos a los 19.000 Ya Pero ya estamos tomando café Gracias, gracias por el apoyo y por suscribirse Así es Y primeramente Dios y con el apoyo de ustedes vamos a llegar A los 100.000 Para recibir el primer premio O sea, un premio ¿Verdad? Bayan Bac miners Bacapat Dance Bacapat 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 Y tu ramada, ¿se llevó alguna palma, papá? La primera te lleva para acá. Este es un caballito. Yo creí que cuando yo he despertado, ni una palma me iba a tener. Usted no iba a mosquearme de vieja. Nada. Yo no voy a poner viento más. No se llevan mis láminas. Pero... Pero fíjense que allá, en la cocina, no movió la lámina. No, las habían amarrado. Ni esta de aquí va. Esta me la apajó. Las que venían volando, yo era la guinera. No. Lato. No. Ya casi la entrada, ¿no? En la cama. No. Iba a bajar a la área de la tata y de la cama y me seguí la muerta. No. Y al lado del escape, ¿eh? No, no se lo hace, Luis. No, no se lo hace, Luis. No, yo dije a despertar y no voy a dar ni una palma. Claro, sí. No, no, no. Están bien amarrados, ¿eh? El rótulo de la escuelita, hasta allá. Por allá. El que dejó ropa tendida, a ver, al vecino. Ya me levanté. Ya no piense de allá, ¿eh? No, no. Igual la imagen que me mandó la hermana, la Paqui Moreno. Yo tenía. No. Ahora decía, vendo camisas y ahí decía otra cosa. No me acuerdo cómo es que decía esa imagen. Adora, Paqui decía. Adora. Y si trae más el viento, ahí le avisó. Ahí la había agarrado. Vale, para que se baje. ¡Ay, ay, ay! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! La ramada, la champa. ¿Cuál? Ajá, la de ahí, ¿eh? Que le iba llevado. Y le dije a usted que le había agotado, pero ni la tocó. Deja hasta clavada. Solo tiene unas barras, así como digo. Ah. Lo que pasa es que nosotros estamos en alto. Llegó más el viento. Que en la barra está con bajo ahí, hay botas bastante ramadas. No tiene en alto. Porque, mire, pues, es para este mango, pero ni una, ni para remedio. Deja los más bajos. Todo bajo. Todo bajo. ¿Los bocotes ahí hay? Sí, los bocotes, sí. Pero los bocotes porque están más bajitos. Es más bajo, ajá. Pero mire, el palo, el mango. ¿Dónde pegó en cara sucia? Sí. Una caleara había botado allá. Miren, el pobre palito, pues. Niño, no. Es de verdad. ¿No? El carro de... El carro de ustedes. ¿Eh? Para el joven. Jajaja. Jajaja. ¿Lleguen? Jajaja. Jajaja. Bueno, así nosotras hemos disfrutado de un cafecito en esta bella tarde. Por lo demás, queremos decirles a todos, saluditos muy especiales para todos. ¡Ay, no, ya me hace! Ya va a alcanzar bien. Jajaja. 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 Así es que, por lo demás, saluditos para todos, muchas bendiciones y nos vamos a ver en un próximo video. Así estuvimos, estuvimos disfrutando de un rico cafecito en esta tarde. ¡Saludos para todos!